Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en una de sus conferencias que no conocía a la CONAPRED, lo que causó revuelta en las redes sociales, donde Raúl El Potro Gutiérrez se manifestó en su cuenta de Twitter. El DT campeón del mundo con la Sub-17 refirió ante esto que eso de desconocer a las instituciones ya lo había aplicado el expresidente priista José López Portillo. Pero la estratega no es el único que ha criticado el gobierno de Andrés Manuel. Javier El Chicharito Hernández también expresó a través de una entrevista que el país en vez de ir hacia adelante va hacia atrás. Desde España, Javier Aguirre declaró que las acciones de López Obrador para combatir la pandemia fueron una tontería y que se presentaron demasiado tarde las medidas sanitarias en México. Por su parte, el jugador peruano Pedro Aquino de León reconoció la labor del presidente de su país por lo que está haciendo ante la pandemia, pero por otro lado, criticó que el presidente de México se toma la crisis muy a la ligera. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demeritado en repentinas ocasiones que cuando las figuras de renombre opinan en contra de su gobierno es porque son utilizados por sus enemigos políticos. Reporto para Canal 6, Pepe Arriaga.